Y continuando nuestro recorrido por esta planta donde se purifica el agua, me encuentro con Ángel, donde tiene una labor muy esencial, que es la purificación de los filtros. ¿Es así Ángel? Correcto, aquí hacemos el proceso de retirarle las impurezas retenidas en el lecho filtrante mediante la operación de unos sistemas especiales que cada filtro posee. Uno de tantos es cerrar el ingreso del agua, luego entraríamos en el proceso de agitar el lecho filtrante con una mezcla de aire-agua y por último, después de suspender el proceso de inyección aire-agua, por medio de unas bombas retrolavaríamos el lecho filtrante hasta un punto en el cual el lecho quede limpio, suspendemos en ese momento el retrolavado y luego volvemos a reutilizar la unidad de filtración para mantener la calidad del agua. ¿En el día cuántas veces se hace esta operación? Se programa según las jornadas de cada filtro, normalmente cada dos horas estamos lavando una unidad de filtración. ¿Enseñemos a los clientes cómo funciona? Lo primero que hemos de hacer es suspender la entrada y esperamos hasta que el filtro llegue a su nivel de agua unos 5 o 10 centímetros sobre el nivel del lecho filtrante, cosa que en este momento tenemos más o menos adquirida. Luego de ese proceso le inyectamos aire y a necesidad, según las condiciones del lecho filtrante, le inyectamos agua. Con el fin de optimizar el proceso de remoción de impurezas que tiene el lecho filtrante. En este momento voy a proceder a inyectarle aire y podemos observar que va a llegar un volumen de aire suficiente para que se agite el lecho filtrante. El proceso dura aproximadamente 4 minutos con inyección de aire. Luego de observar si la agitación ha sido ideal, entraríamos a suspender la inyección de aire y lograríamos un enjuague con unas bombas grandes de lavada. Podemos observar en este momentico qué es lo que se ve en el lecho filtrante con la inyección de aire. Como pudieron observar existían diferencias entre los dos sistemas de filtración que pertenecen a la misma unidad que es el 16 en este caso. A necesidad hubo que inyectar agua mientras se mezclaba con el aire para que la homogenización sea similar en ambos bafles del lecho que pertenecen al filtro 16. Luego de este tiempo debemos de inyectarle el agua, ya se suspendió la inyección de aire, vamos a inyectarle agua para que ocurra el proceso de limpieza del lecho filtrante. Es importante aclarar que esta agua no se desperdicia. El agua llega a esa canaleta central que conduce a un tanque de recirculación que automáticamente al llegar a un nivel dado y programado enciende unas bombas para recuperar esta agua. Esto es un proceso en el cual la empresa procura obtener menores pérdidas sin deteriorar la calidad del agua, porque nuestra calidad es nuestra razón de ser en potabilización. Los televidentes en estos momentos en pantalla pueden observar que el agua está un poco oscura. ¿Es normal ese proceso, el color del agua ahí? El agua que están observando que es oscura es realmente el agua sucia, el mugre que tenía el lecho filtrante. Esa es la finalidad de lavarlo, que de nuevo quede el filtro limpio, muy limpio y sigamos obteniendo una calidad óptima. Luego de unos cuatro minutos de enjuague, el lecho filtrante queda totalmente limpio para volver a ser utilizado hasta su nuevo lavado. Estamos empezando a observar cómo ingresa el agua en forma ascendente para retirar el material que ha sido depositado en el lecho filtrante. Este proceso dura aproximadamente cuatro minutos y nos garantiza que en el futuro, hasta que vuelva a cumplir su jornada de lavado, el agua que este filtro, filtre, valga la redundancia, cumpla las normas y características que se requieren para que el proceso sea bueno. Bueno, nos encontramos en la sala de cloradores de la planta de potabilización La Yurao. Resulta que después del proceso de filtración viene un proceso de desinfección y ajuste de pH. La desinfección la hacemos con cloro. Aquí pueden ver ustedes los rotámetros o los cloradores que son los encargados de manejar la dosificación de cloro. En los tanques de distribución se hace conjuntamente la adición del cloro como desinfectante y de la cal como alcalinizante para ajustar el pH a los valores que nos exige la legislación. Tanto el cloro como la cal hacen que los valores de cloro residual en el agua de distribución y el pH cumplan con lo estipulado por la legislación. Un grupo de visionarios nos dio una idea y vencimos la indiferencia. Cuando los colombianos nos unimos es maravilloso. Por eso trabajamos en grupo para hacer tu vida mejor. Somos grupo EPM. Andrés, para obtener esta calidad de agua que estoy tomando, tiene que pasar por este laboratorio. Así es, Gloria. O sea, parte importantísima del proceso de potabilización es el control que se hace de él. Todo el control de la calidad del agua lo hacemos acá en el laboratorio. Es decir, hay varios valores como la turbidad, el color y el pH que deben ser variables que nosotros debemos garantizar unos valores a salida de planta. Entonces, en el laboratorio es donde precisamente hacemos control de eso. También hacemos control de la dosificación de productos químicos según el caudal que maneje la planta y según la calidad del agua natural que provenga. Por ejemplo, en este equipo que se conoce como prueba de jarras, hacemos ensayos para determinar la dosis óptima de coagulante que aplicamos al inicio del proceso. Entonces, mediante ensayos en el laboratorio logramos determinar un valor específico para aplicarlo una vez en planta. También hay equipos en línea que nos garantizan poder mirar en continuo cómo está la calidad del agua. Aquí pueden ver un equipo para la determinación de cloro en línea, el cual nos da un valor indicativo de cuál es la concentración de cloro en el agua de distribución. Según el decreto, nosotros debemos manejar valores de cloro en línea entre 0.3 y 2 miligramos por litro. Entonces, nosotros garantizamos que se cumplan tanto con las especificaciones que maneja la legislación colombiana como con las especificaciones particulares de EPM, que son un poco más exigentes que las que exige la legislación. Otra medición con la cual contamos en línea es la medición de turbiedad. La turbiedad da una idea de qué tan turbia, como su mismo nombre lo dice, está el agua. Entonces, también es un valor que debemos considerar en la legislación, puesto que en la legislación está valores menores de 2, mientras que nosotros en EPM, como norma interna, tenemos valores menores de 1. Otra medición que se hace en línea para el agua de distribución es el pH, que también, al igual que la turbiedad y que el cloro residual, hay unos valores estipulados por la legislación. Hablemos un poco del manejo del cloro, ya que tenemos muchos mitos y muchas preguntas alrededor de esto. Sí, claro, Gloria. Mira, el cloro es el último de los productos químicos que aplicamos en el proceso de potabilización. Es supremamente importante para la desinfección. ¿Qué podemos entender nosotros por desinfección? Es, mediante un agente químico, por ejemplo, como el cloro, lograr inactivar todos aquellos organismos que nos podrían causar una enfermedad. Gastrointestinal, por ejemplo. Entre ellos encontramos bacterias, virus, protozoos y otra serie de organismos que no son capaces de removerse ni durante el proceso de sedimentación ni durante el proceso de filtración. Entonces, además del monitoreo en línea que hacemos del cloro, también aquí, en mesa, en EPM, podemos hacer monitoreo en mesa de cloro, por ejemplo. Mediante este vial en el cual hemos adicionado una serie de reactivos al agua de distribución, podemos mirar cuál es su valor. Por ejemplo, aquí nos registra 1,20, lo cual nos diría que estamos acordes con los valores que necesitamos para el agua de distribución. Respecto a mitos del cloro, también es muy frecuente la pregunta de que por qué el agua que llega a la casa tiene una apariencia como blancuzca y tiene burbujas y muchas veces se asocia a la presencia de cloro. Esto no es cierto. O sea, relativamente, para nosotros lograr detectar la presencia de cloro en el agua tendría que ser concentraciones ya demasiado altas para percibirlas, que el olfato o que el gusto lo perciba. Pero lo que sucede es que a veces en la red el agua se presuriza y cuando llega a cada uno de los grifos, cuando se abre la llave, puede parecer que el agua esté blanca y con presencia de burbujas, pero en realidad no es cloro. Lo que es es oxígeno disuelto que tiene el agua. Bueno, nos encontramos en la sala de operación de la planta La Llorada desde donde podemos hacer manipulación de muchas de las variables del proceso. Por ejemplo, en esta pantalla podemos encontrar los caudales de entrada y salida a la planta al igual que los niveles de los tanques de distribución. Estos valores de caudal de entrada, por ejemplo, los podemos cambiar o modificar según los requerimientos de la planta y se puede hacer directamente desde esta pantalla sin necesidad de ir a mover ninguna válvula o hacer ningún procedimiento adicional. Por ejemplo, para el manejo del cloro, en esta pantalla vemos dosificación de cloro si en algún momento queremos por cualquier motivo de calidad o por cualquier motivo operacional modificar la dosificación de cloro en cada uno de los tanques de la planta también se puede hacer directamente desde acá sin necesidad de ir hasta la sala de cloradores a mover ninguna válvula ni ningún rotámetro, por ejemplo. Y finalmente, pues para el control del proceso, también tenemos aquí la pantalla con los valores de las variables operativas que se encuentran medidas por los medidores en línea en el laboratorio, para tener también así un control más rápido del proceso y tener los datos más a la mano. Esto es lo que les quería mostrar acerca de la sala de operación de la planta La Yurá. Y con esta bella panorámica, esta planta donde pudimos observar los procesos de la purificación y potabilización del agua, vamos llegando al final por nuestro recorrido. Andrés, muchas gracias por abrirnos nuevamente las puertas y enseñarles a los televidentes cómo trabajan aquí ustedes con la calidad agua que nosotros finalmente llega a nuestro uso. Así es, Gloria. Quiero pues que todas las personas que están interesadas en conocer el proceso de tratamiento del agua, les haya quedado muy claro cómo es el proceso de potabilización. Es un proceso minucioso que no solamente involucra el área de potabilización o la planta de potabilización de EPM, como ustedes lo ven, sino que también involucra un proceso previo de captación minucioso en cada uno de nuestros embalses y fuentes superficiales y un proceso posterior de distribución primaria y secundaria que asegura una excelente calidad del agua que cada uno de ustedes recibe en sus casas y además una excelente continuidad en el servicio. Empresas Públicas de Medellín es una empresa comprometida con la calidad del agua y como ustedes han visto, a través de todos nuestros procesos, estamos garantizando que toda el agua que sale de nuestras plantas de potabilización tiene una excelente calidad, Gloria. Muchas gracias, yo continúo aquí en nuestro recorrido por esta planta ya que voy a disfrutar de un rico vaso de agua purificado en esta planta. Yulia Andrea continúa y se confronta en la contestación del campo. En calidad, el agua EPM está catalogada como la mejor del país, cumpliendo ampliamente con todos los parámetros físicos, químicos y bacteriológicos exigidos por la ley. Los caminos del agua abren nuevos espacios a la vida y este es el compromiso de esta empresa. Recuerden que el agua es nuestro elemento, aprovecharla y cuidarla es nuestro deber. Así hemos llegado al final de nuestro programa, los esperamos en una próxima emisión de Frente al Acontecer del Campo, donde lo mejor del campo está por llegar. Los acompaño Yulio Ochoa. Frente al Acontecer del Antigua Frente al Acontecer del Centro de lamoronación Profesificado y Torra S1 Frente al Acontecer del Mercado Gracias.